Vendedores de marisco y pescado de Veracruz esperan que para el jueves, viernes y sábado repunten sus ventas en un 80%, pues a pesar de que ya inició la semana mayor, aún no han visto un incremento en sus ventas. De acuerdo con don Fermín Pérez, comerciante en pescadería en la zona del puerto de Veracruz, las bajas ventas se deben a la falta de dinero, aunado al incremento en el producto debido a la escasez de marisco en esta temporada. Los pescados, lo que es el huachinango, el robalo, la sierra, el peto, son los pescados de prensa y la mojarra. Ahí fueron otros pescados más, hay más económicos, hay gorel, hay colete, hay cocinuda, es un pescado más económico, más barato, pero ahorita la gente busca sierra, busca mojarra, busca robalo, busca huachinango. Y es que para los comerciantes los días fuertes son jueves, viernes y sábado de la semana mayor, por lo que así, como don Fermín, los demás comerciantes no pierden la esperanza que esta Semana Santa sea mejor que la de años anteriores. Si se presta el buen tiempo, va a haber bastante ventas, tenemos un 80%. Bueno, esperamos tener unas buenas ventas, porque sí, hace falta eso. La sierra ahorita tiene un precio más o menos, es muy alto, es muy bajo, pero el año pasado se ha ido un poquito más caro. Tuvo sobre 180, 190 pesos, pero pues ya se me hagan salir de las deudas, pero esperemos que sí. Informo para Antorcha TV, Itzel Miranda. Antorcha TV Antorcha TV ¡Gracias! Antorcha TV ¡Gracias! ¡Gracias!